¿Cómo estudiar? Lo primero que vas a hacer va a ser organizar tu mesa de estudio. Solamente deberán estar los útiles que vas a necesitar. Segundo, el lugar no debe ser muy bullicioso, no debe ser un lugar donde haya mucho ruido, debe ser un lugar limpio, agradable. La música podría ser una música tranquila, eso es muy importante. Y lo recomendable es estudiar todos los días, aunque sea una hora. Repasar todo, de todo lo que quieras estudiar, eso es muy importante. No dejar todo para el último, siempre es muy difícil estudiar de esa manera. O sea, no sobrecargarse de horas de estudio, no estudiar 10 horas seguidas, 4 o 5 horas seguidas, sino que estudiar 2 horas y viene. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo, que lo que vos estudies te pueda servir. Bien, queridos amigos, espero que este video les haya servido. Muchas gracias.